Bitcana es un proyecto que constantemente se reinventa para ofrecer a sus usuarios e inversores la mejor versión posible de sí mismos. Es esta habilidad para reinventarse lo que les ha abierto las puertas en un mercado dominado por regulaciones y retos constantes. El día de hoy nos acompaña Raúl nuevamente para recapitular el progreso de Bitcana y la industria del cannabis en el 2022 y para darnos un vistazo a lo que podemos esperar de este gran proyecto en 2023. ¿Qué tal queridos amigos de Criptoespacio? Bienvenidos una semana más a Criptomonedas.deo y muchas gracias por hacernos parte de su ritual semanal para venir a escuchar información relevante de personas importantes dentro del ecosistema de Cosmos. Esta semana estamos muy emocionados de contar con la participación nuevamente de una persona que teníamos casi un año de no ver en el podcast. Se trata de Raúl, de Bitcana, para los que escucharon nuestra conversación la vez pasada. Bitcana es un proyecto enfocado en apoyar como transacciones y formas de pago para la industria del cannabis. Entonces la vez pasada tuvimos una conversación muy interesante y otra vez estamos muy agradecidos de tenerte aquí en el podcast Raúl. Bienvenido nuevamente. Gracias, el placer es mío porque como siempre os digo me encanta hablar en español de Cosmos y de Bitcana y me resulta muy fácil poder hablar en español de mi pasión que es las criptomonedas, los servidores, en fin, y últimamente Cosmos. Por lo tanto, pues aquí el primero encantado soy yo. Muchísimas gracias Raúl. Me gustaría comenzar un poco para las personas que no han escuchado nuestro episodio pasado acerca de ti y de Bitcana. ¿Podrías dar un breve en resumen de lo que haces con Bitcana y de lo que Bitcana está tratando de lograr en la industria del cannabis y dentro del ecosistema de Cosmos? Ok, claro. Pues Bitcana básicamente lo que pretende es prescindir de los bancos. Ese es el objetivo final. Es el más importante. Lo que pasa es que para llegar hasta ahí, pues lógicamente, primero tienen que venir otras cosas como la adopción masiva de la cripto y en concreto, pues, más de nuestra plataforma, ¿no? Bueno, para eso estamos desarrollando distintos servicios y productos que apoyen ese fin, ¿no? Y, pues, nada, este año ha sido muy intenso. Yo me sigo dedicando a lo mismo, a mantener la infraestructura informática, los servidores dedicados, la infraestructura en nube, o sea, todo lo relacionado con que la plataforma funcione y no se pare, ¿vale? Y, nada, este año ha sido muy interesante porque a nivel de infraestructura, pues, nos hemos consolidado. Digamos que ya estamos donde queríamos estar hace tiempo. Y, bueno, hemos ido desarrollando servicios, como por ejemplo Cosmos Pay. Y, bueno, hemos estado, digamos, al día dentro de lo que es el ecosistema de Cosmos con todas las actualizaciones, con todas las mejoras, manteniendo dos, incluso tres redes de prueba, además de nuestra red. Ha sido, la verdad, que bastante intenso desde el punto de vista del trabajo porque hemos tenido que mantener la red principal, la MyNet, una DevNet que empezamos con DevNet 3, 4 y 5, ahora estamos en la 5 y luego, de forma paralela, tenemos una 6, que, digamos, que es más privada y más reducida y luego las típicas de andar por casa que también vamos haciendo de vez en cuando para probar en la red de prueba de la prueba. Sí. Con lo cual, ha sido un año muy intenso, de trabajo muy intenso. Lo que pasa que, pues eso, que como nos gusta tanto, pues queremos más. Por supuesto. Sí, es justo lo que estamos hablando antes de comenzar la entrevista, que ha sido un año muy intensivo de adaptación y de evolución, yo creo que para todos los que estamos en el ecosistema de Cosmos. Sí, en concreto, desde el punto, desde el área que yo más manejo, que es de la infraestructura de red, hemos querido estar, digamos, a la última en el desarrollo del Cosmos, del SDK, y estar apoyando al grupo principal de Cosmos y probando todo lo que hacían, dando feedback continuo. De hecho, incluso hemos llegado a presentar varias incidencias, varios incidentes en GitHub, incluso en HackerOne, la plataforma de comunicación responsable, porque concretamente detectamos un fallo, en una de las redes de prueba que corríamos nosotros, detectamos un fallo, se nos paró la red totalmente, e investigamos, publicamos de forma responsable un reporte, un reporte, un informe, y gracias a eso, pues también pudieron aplicar un parche y evitar que cualquier red Cosmos se hubiera quedado parada en un proceso de gobernanza. El problema era súper simple, no me acuerdo en concreto que era así, era intentar cambiar un parámetro de la gobernanza de Cosmos con un valor negativo. Era un problema muy simple de programación, se resolvió de forma muy simple, pero nadie lo había probado, y a nosotros sí, y al final nosotros no sé si fue por error o por qué fue, lo detectamos, en fin, hemos estado muy en contacto con el grupo principal de desarrollo del SDK, con el grupo de desarrollo del IBC Go, y pues nos hemos apuntado a todo lo que hemos podido, hemos probado todo lo que hemos podido, el Interaccount, todo, o sea, hemos sido los primeros en aplicar en nuestras redes prácticamente todas las novedades, con lo cual, pues hemos estado muy ocupados, pero muy divertidos también. Sí, totalmente, yo siempre que estoy en Twitter solo veo, pero, o sea, a cada rato cosas, actualizaciones, informes de Bitcana, y realmente me hace muy feliz, es increíble ver el crecimiento que tienen todas las redes, y me da mucho gusto escuchar el compromiso que tienen ustedes con que todas sus redes funcionen no a las óptimas velocidades, estar constantemente implementando actualizaciones del ecosistema de Cosmos, porque a fin de cuentas de esto se trata, es lo que estamos tratando de hacer todos los que estamos involucrados aquí todos los días, que es empujar la red de Cosmos a donde todos queremos que esté. Entonces, solo se logra con el compromiso de todas las cadenas. Así que me alegra mucho escuchar que ha sido un 2022 muy productivo, y justamente me gustaría preguntarte, Raúl, ¿cuál fue su enfoque específicamente durante el 2022? ¿Cuáles fueron las prioridades para el proyecto durante los últimos 12 meses? Porque mencionas que ya ahora están en donde ustedes querían estar, así que me gustaría que hablaros un poco de esto. Sí, estamos donde queríamos estar porque tenemos el producto Cosmos Bay ya funcionando, hemos lanzado también la colección de NFTs, hemos estado también, que es otro de nuestro enfoque en la actualización continua de la red, a la última versión siempre de Cosmos, y bueno, de hecho, la versión en MyNet está basada en el SDK 0.45, pero nuestras dos redes de pruebas están basadas en el SDK 0.46, y estamos en este momento también, aunque lo hemos tenido que solapar y que ir dejando a veces en pro de Cosmos Bay, una nueva wallet para móvil, que sirva para Android, que sirva para iOS, y que sirva para el entorno web. El mismo, digamos, el mismo núcleo, que sirva para las tres. Porque, bueno, nosotros revivimos una antigua wallet de Cosmos, pero claro, nuestro programador principal dice, a mí no me gusta estar siempre poniendo parches a algo antiguo, yo quiero empezar de cero y quiero empezar con, sí, quiero que sea mi hijo, Exacto, exacto. Entonces, claro, hemos estado estos últimos cuatro meses muy inmersos en terminar con Cosmos Pay y en procesos muy duros de calidad y de tirar para atrás nuestra propia aplicación y volver a rediseñar cosas. Y entonces lo que es el asunto de la wallet se ha quedado un poco retrasado. Pero no hay mal que por bien no venga, porque si hubiéramos empezado en ese momento, a mitad de año, con la nueva wallet, pues hubiéramos empezado en la versión V0.45 del SDK. Sin embargo, ahora vamos a empezar directamente con la versión 0.46 mirando hacia la 0.47 para cuando esté el producto, pues que lanzarlo directamente sin tener que hacer ninguna actualización, ninguna adaptación. Por lo cual, ese es nuestro enfoque. Seguir a la última, desarrollar esta wallet y mejorar con el feedback de los usuarios que están ahora mismo probando Cosmos Pay, pues mejorarlo y dejarlo estupendo. Excelente. Creo que es importante. Justamente estaba hablando ayer en una entrevista, estaba comentando tú un poco que un punto que tocamos durante esta conversación es el hecho de que los proyectos que se están desarrollando dentro del ecosistema de Cosmos y en la industria en general, están también desarrollando estos productos. Entonces, se trata de que estos productos sean lo más sencillos de utilizar para las personas, porque los que estamos bien involucrados en temas de cripto, tal vez no tenemos un conocimiento todos muy profundo de programación o de arquitecturas matemáticas, pero es importante que sea lo más sencillo de aplicar para la persona que tal vez venga de un mundo tradicional, no del mercado tradicional, y diga yo quiero explorar la opción de usar algo descentralizado en vez de utilizar algo de un mundo centralizado, regulado, etcétera, etcétera. Entonces, es increíble escuchar lo que estás diciendo, ¿no? El estar constantemente de escuchar las opiniones de sus consumidores es, a fin de cuentas, la mejor manera de crear un producto que esté perfectamente diseñado para la persona que eventualmente utilizará un producto lanzado por Bitcarnet. Sin duda. Y además, una cosa que has dicho muy importante es que sea la facilidad de uso. Es muy importante porque hasta para los que estamos acostumbrados a trabajar con wallets y a trabajar con programas basados en descentralización, a veces nos cuesta, nos cuesta, nos movemos a otra plataforma distinta. Yo ayer estuve delegando en The Graph y me volvía loco. Digo, ¿esto cómo va? Parezco nuevo. Le tenía que preguntar a un amigo continuamente mandándole pantallazos y digo... Sí, sí, sí. Como cuando empezaste en cripto, tratando de comprar Bitcoin o algo. Sí, sí, sí. O sea, que es muy importante. Es muy importante que cuando se desarrolla un programa la interfaz sea súper limpia y súper intuitiva. Lo que pasa es que a veces, pues, entiendo que no es fácil, ¿no? Pero, bueno, ahí está todo, no solamente la visión del programador, sino también, pues, del director del proyecto y también incluso de los que estamos haciendo otras cosas y nos piden opinión, ¿no? Porque al final, pues, tiene que ser de un conjunto de personas, de un equipo multidisciplinar el que, vale, tú no te encargas de esto, tú no lo desarrollas, pero pruébalo, dame tu opinión porque tu opinión es muy importante porque tú tienes un punto de vista muy especial. Y, nada, me preguntabas también antes que se me ha comentado, se ha oído comentar que qué más cosas han pasado durante este año, durante este año hemos incorporado a dos personas más al equipo. Excelente. Desde la última testnet que hicimos, hemos incorporado a dos personas. Una de ellas es el director del proyecto, es una persona que se dedica nada más que a estar encima de cada uno de nosotros, diciéndonos cómo va esto, cómo va esto, cómo va esto y cómo va lo otro. Y qué necesitas para esto, qué necesitas para esto y qué necesitas para lo otro. Con lo cual, ponemos mucho en común todo el conocimiento y, además, antes de tomar una decisión que no nos concierne directamente, se deja caer y cada uno da su punto de vista y al final salen siempre algunos puntos de vista extraños que son los que marcan la diferencia. Con lo cual, estamos muy contentos de tenerlo, ya he hecho creo que algún podcast por ahí y tenemos también en plantilla a otro programador y está loco de contento. Trabaja los días de semana, trabaja por la noche, trabaja sin que se lo pidas. O sea que, muy bien, perfecto. Excelente. Sí, es importante el compromiso en esta industria. Hay que estar dispuesto a hacer todo lo que se tenga que hacer para que todo salga bien. Sí, pero además es que lo hacemos con pasión porque cuando algo te gusta, estás trabajando pero estás disfrutando y no ves el momento de parar y hay veces que, sobre todo cuando empiezas algo nuevo, algún proyecto nuevo, alguna programación en concreto. Yo no suelo programar porque mi trabajo no es programar, pero muchas veces necesito programar para hacerme mis bots que me avisen de cuando este servicio ha caído, de cuando tal, de si no queda dinero en esta cuenta, que si no sé qué, que haga una transferencia. Sobre todo, cuando programo algo, es algo, está orientado al monitoreo. Entonces, últimamente, ahora hablaré sobre un asunto concreto de Cosmos Pay, pero que es una locura porque como te gusta tanto y es tan nuevo, empiezas con la prueba-error, 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 porque la programación muchas veces es así y llega un momento que dices, pues si llevo ya cuatro horas, entonces no me he levantado de la silla. Y en tu anterior trabajo, yo en mi anterior trabajo me picaba el todo, si estaba más de 15 minutos sentado, con lo cual sí que trabajamos muy a gusto y con ganas. Excelente. Justo mencionando el tema de Cosmos Pay, me gustaría que platicaras un poco entonces de cómo fue el proceso de integrar Cosmos Pay a Bitcana y qué puertas le abre el proyecto en términos de desarrollo, de crecimiento en general. Bien, desde 2018, cuando se empezaron las primeras redes de prueba que no estábamos en Cosmos, nuestra finalidad, la finalidad última era crear plugins para las tiendas virtuales y de esa manera empezara con la adopción masiva, ¿vale? Una cosa llevaría a la otra, llevaría a los terminales de venta físicos, porque sería prácticamente lo mismo, sería muy parecido, sería como usar una wallet, ¿vale? Entonces estaba todo, todo giraba ahí. Pronto nos dimos cuenta de las limitaciones de la plataforma en la que estábamos y por eso cambiamos de Bitcore, cambiamos a Cosmos. Y a partir de ahí, pues era entrar en Cosmos y casi empezaron de cero, porque prácticamente nada valía, ¿vale? Nuestra plataforma anterior estaba basada como en Dash, no sé si conoces, era, bueno, es muy arcaico desde el punto de vista actual, o sea, desde el panorama actual es muy arcaico, pero la idea y la filosofía era la misma que cuando empezamos, entonces el desarrollo fue muy rápido, porque hemos tardado un año, en menos de un año hemos vuelto a relanzar todos los productos que teníamos en la otra red, con lo cual, y no ha habido ningún parón, no ha habido nada extraño, lo único, pues eso, que hemos perdido, entre comillas, un año de haber podido lanzar Cosmos Pay en otra plataforma a lanzarla en Cosmos, ¿vale? Pero bueno, desde siempre el objetivo ha sido ese, Cosmos Pay ya está fuera, ¿cómo ha sido el proceso? Bien, pues el proceso básicamente era, te voy a contar cómo funciona Cosmos Pay, ¿vale? Y entonces irás viendo qué hemos tenido que hacer para ello. Cosmos Pay es un plugin que se puede instalar tanto en PrestaShop como en WooCommerce y básicamente en uno de ellos es hacer doble clic en el directorio de extensiones y se instala y en el otro es subir un zip y un fichero y igualmente se instala. Automáticamente tienes que configurarlo poniendo las adres del dueño de la tienda, donde se van a recibir y si está todo correcto, pues ya puedes activarlo y ofrecerlo como método de pago cuando haces el checkout. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando tú le estás dando el botoncito de Bitcana Pay y quieres pagar con Bitcana, por ejemplo? Pues en ese momento se recalcula el precio y se consultan, pues normalmente se consultaba una sola fuente que era CoinGecko. Y acto seguido, cuando el usuario mandaba la transacción usando Kepler, por ejemplo, en ese momento se buscaba un endpoint de una red disponible. Si era la de Bitcana, pues las que tenemos públicas de Bitcana, si era de otra moneda, pues un punto de red disponible de público de esa red. Vale, es lo que te comentaba antes. Esto era, digamos, la forma fácil de hacerlo, pero ahí es donde empiezan a surgir, donde el proceso de calidad empieza a retorcerse sobre sí mismo. Y dijimos, ¿y qué pasa si, por ejemplo, a la hora de hacer la conversión de precios falla CoinGecko? Pues mal asunto. Ahí pasaría algo. ¿Y qué pasa si en el momento de consultar el precio de CoinGecko alguien mete un gran volumen en un exchange y consigue bajar el precio y lo manipula? Y dices tú, pues otro problema. Y ya eran dos problemas. Y dándole más vueltas había otro tercer problema. Y el tercer problema era que, ¿qué pasaba si en el momento de darle al botón de hacer la transferencia, ese endpoint al que tú conectabas, pues por lo que fuera, no estaba disponible? Entonces, hemos ido solucionando esos tres posibles, esos tres puntos de ruptura, ¿no? Y el primero de ellos lo hemos solucionado haciendo un fileover de servidores. Hemos montado nuestros propios servidores. Nosotros tenemos nuestras propias cadenas corriendo de Vizcarna, por supuesto, de Ormosis, de Juno y de Cosmos, de Cosmos Hub. Entonces, ¿qué pasa? Que primero utilizamos siempre nuestros propios servidores que tenemos controlados y tenemos monitorizados. Y si en el momento de hacer la transferencia, la transacción, perdón, fallara, cogería cualquier otro del directorio de Cosmos. No sé si lo conoces. El registro de Cosmos, Cosmos Registry. Con lo cual, enlazaría con un punto, con un punto de red, de cualquiera de los disponibles públicamente. Con lo cual, ahí tenemos una doble redundancia que, a la vez, Cosmos Registry ya mantiene su propia redundancia. Porque coge, utiliza un proxy y cada tres segundos, o sea, cada cinco segundos, llama a un punto diferente de red. Con lo cual, ya tenemos ahí cubierta lo que sería un fallo de red, ¿no? Eso es muy importante porque da confianza, ¿no? Tanto al vendedor como al comprador de que siempre va a tener disponible una red. Exactamente. Claro. Entonces, los otros asuntos a resolver eran los relacionados con el precio, con la obtención del precio en tiempo real. Tenía que ser en tiempo real, basado en una consulta online, porque los precios en criptos son tan variables, que no puedes basarte en el precio de ayer, ni en el precio de hace cinco horas. De hace diez minutos, sí. De hace diez minutos. De hace diez minutos ahora, el mismo producto puede valer menos. El producto vale lo mismo, pero lo que es al cambio, vale menos. Entonces, con las mismas monedas puedes comprar más. Eso no es bueno. Realmente. Eso no es bueno para el propietario de la tienda. Claro, sí. Entonces, tampoco da confianza. ¿Cómo lo solucionamos? Pues, lo primero, que siempre haya disponible, que no solamente haya un punto disponible para atrapar el precio. Antes solamente teníamos CoinGecko. Pues, ahora lo que hemos hecho ha sido desarrollar lo que nosotros llamamos un oráculo, pero no es realmente un oráculo, como puede ser, no es un oráculo on-chain. Es un oráculo fuera de línea que lo que hace es, es lo que te decía antes, es que te vuelves loco programando y quieres hacerlo cada vez mejor. Hemos hecho un programita que lo que hace es buscar en tres fuentes el precio, en tres fuentes distintas. Creo que es CoinGecko, CoinMarketCap y Osmosis, puesto que las redes todas están conectadas a Osmosis. Realmente Osmosis es nuestro mejor indicador, porque es donde más volumen hay y donde... Sí, por supuesto. Bueno, el caso es que el oráculo lo que hace es consultar los tres y ver cuál de los tres está fuera de una media y el que esté fuera, digamos, de unos parámetros máximos y mínimos con respecto a los demás es desechado. Con lo cual nos evitamos los picos. Los picos, puede haber un pico, pero en cuanto se detecta por el programa el pico, es, digamos, aplanado, porque primero se hace otra segunda ronda y si en la segunda ronda ese alimentador de precios, ese feeder, sigue dando malos resultados o erróneos o raros, digamos, pues se elimina para las próximas cuentas y se toma la media anterior del oráculo para ese alimentador en concreto. Con lo cual, al final tenemos dos servidores distintos que funcionan alternativamente, de forma balanceada, el mismo oráculo corriendo, decidiendo en cada momento cuál es el mejor precio. Es curioso, pero el oráculo casi siempre coincide con CoinMarketCap. CoinMarketCap es el más fino. Se ve que hemos implementado, sin quererlo, un sistema de medias aritméticas muy parecido al suyo, porque vamos casi siempre, y compartiré un gráfico porque quiero hacer un paper con el funcionamiento del oráculo y lo vamos a hacer open source también, lo vamos a hacer libre para que cualquiera lo pueda implementar en su moneda. Y así CosmosPay puede ser configurado para coger el precio directamente de CoinGecko o cogerlo de su propio oráculo como tenemos nosotros y si fallara tu propio oráculo, consultaría a CoinGecko. Entonces, de esa manera arreglamos los dos problemas. Uno, que no haya fuentes disponibles y otro, que haya fuentes disponibles, pero que estén manipuladas. Qué importante es esto porque, como dices, le da un valor enorme realmente. Hay mucha gente que siempre está quejándose de eso, de la volatilidad de los mercados, que cripto no es muy preciso, que no es un mercado que tiene la madurez. Realmente son estas acciones las que van a hacer que se vuelven como el estándar para todas las cadenas que están operando en cualquier ecosistema. Y como dices, le da mucha veracidad y le da mucho peso a las cadenas respecto a lo confiables que son, que es, a fin de cuentas, lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Todos que, personas que no están dentro de cripto, dentro de Cosmos, que solamente estén tratando de utilizar estos productos, digan, ah, ok, realmente existe una arquitectura detrás de este proyecto que está sustentando correctamente cómo tienen que operar estos sistemas. Eso es, eso es. Hay que dar confianza, hay que ofrecer confianza y transparencia. Y, bueno, hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Es correcto. Raúl, ¿qué estás hablando de los cambios dentro del ecosistema de Cosmos? Pero, ¿cuáles de estos y qué proyectos les emocionan para seguir explorando áreas de colaboración utilizando mecanismos de soberanía, ¿no? Porque obviamente tú específicamente estás relacionado a Bitcana, ¿no? Estás constantemente monitoreando qué es lo que pasa dentro del chain en el que tú estás operando. Pero, obviamente, Cosmos, el último año, se han integrado muchísimas cadenas y yo creo que en el 2023 vamos a ver todavía más, ¿no? Oportunidades de que todas estas cadenas generen más sinergia y más áreas de colaboración. Entonces, ¿qué, relacionado a esto, como qué cambios y proyectos las emocionan a ustedes? Bueno, pues, como hemos comentado antes, lo primero es fijarnos en esos proyectos que, a pesar de cómo ha estado el mercado este año y cómo está y, bueno, la... que no sabemos cómo va a evolucionar. Lo que nos hemos fijado mucho es en eso, en qué proyectos han seguido desarrollando, han seguido invirtiendo tiempo, recursos y energías en seguir desarrollándose porque para nosotros una forma de medir la confianza en los equipos es precisamente ese, ver qué han seguido desarrollando. ¿Qué ha pasado con ShiftChain? Pues, ShiftChain parece ser que pues que no no han podido soportar este este mercado bajista y no tenían bien estructurado de alguna manera su supervivencia. Nosotros, en ese sentido, tenemos suerte, la verdad, porque en la última reunión que mantuvimos con ciertos inversores pues sí que nos respaldaron un poco y nos dijeron vale, de aquí a dos años queremos ver algo, ¿eh? ¡Wow! De aquí a dos años, estupendo. Son como 20 años. Claro, claro. Esto, esto también, pues esta confianza hace que tú trabajes más a gusto y con más confianza en ti mismo y en el proyecto. Por supuesto. Sobre todo en el proyecto. Entonces, con respecto a tu pregunta, pues nos gusta mucho, por ejemplo, QuickSign. Ok. QuickSign. Elber es, nos gusta mucho, conozco personalmente, bueno, personalmente no, porque no lo vi, no lo vi en la última reunión, pero, no puede ir a Colombia, pero me hubiera encantado conocer a Joe, pero lo conozco, a Joe lo conozco desde que entré en Cosmos hace, hace tres años, participé junto con él en un, en un, ¿cómo se dice? en un concurso, en un concurso más grande que hubo sobre cadenas conectadas, se me ha olvidado el nombre, y bueno, aparte de un gran profesional, me parece, pues, que lo que está haciendo es fenomenal, está abriéndose paso entre una tecnología nueva, que como es el, la delegación líquida de activos, y, prácticamente, en estos últimos, su, quizilber iba a empezar, iba, iba a entrar, a, a empezar la MyNet a final de verano, y hasta, hace una semana, no empezó, porque, por lo mismo que hablábamos antes, porque se han sometido ellos mismos a tal proceso de, de calidad, que han, han hecho 10 o 12 versiones antes de la última final con la que han iniciado su red, entonces, es un proyecto que nos gusta mucho, leemos mucho futuro, y, futuro porque, porque hemos comprobado de primera mano que han estado trabajando mucho, 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 por hacer una cosa buena, no una cosa rápida, si hubieran empezado en septiembre, como estaba marcado, pues, no hubieran ido bien las cosas, de hecho, manteníamos, mantenemos, una, una testnet con ellos, y, se llegaron a crear, 2.500 conexiones, y, por un, por un, por un error, wow, entonces, imagínate eso, que hubiera pasado con eso, en MyNet, en su MyNet, y en la nuestra, y en la nuestra, en los dos, hubiera sido catastrófico, ¿se hubiera solucionado? Sí, porque al final, todo se, se soluciona, de hecho, ellos incluso, en, en testnet, lo han solucionado, pero, no hubiera sido la misma imagen, no hubiera sido, la misma confianza, con lo cual, pues, esta gente, nos gusta mucho, nos gusta mucho, para, para comunicarnos con ellas, estamos también, con, con Axelar, en, en conversaciones, pero, bueno, ahí estamos, lo hemos aplazado, para principio de, de año, eh, porque, también es una red muy exigente, eh, exigente, ¿en qué sentido? Pues, que como ellos, eh, tratan, en tiempo real, con, con, con muchas conexiones, con muchas transferencias, transacciones, pues, estamos con ellos, en testnet, pues, intentando, eh, hacer algo bueno, y, más, más, que nos guste, eh, pues, no, no podemos decirlo, no podemos decirlo, hay un par de, 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 de conexiones estratégicas, pero, bueno, ya con Stargaze, hicimos, hicimos buenas migas, si alguna vez lanzáramos otra colección, pues, quizás lo haríamos con ellos también, porque, nos, nos ha gustado mucho la experiencia, NFT con ellos. Excelente. Y no sé si eso responde a tu pregunta. Absolutamente, justamente, estamos hablando un poco acerca de Stargaze, antes de comenzar la, la entrevista, ¿no? De cuando estábamos en Colombia, que veíamos, ¿no? la apertura que tenían las personas respecto a todo lo que estaba haciendo Stargaze, creo que era uno de los proyectos que más emocionaba a las personas dentro de Cosmos, aunque no fueran como, como que la compraventa de NFTs no fuera su estrategia de inversión principal, realmente es una cadena que estaba causando mucho revuelo y mucho interés en la conferencia, entonces me gusta escuchar todo lo que están trabajando con diferentes cadenas, porque otra vez la idea de Cosmos es justo esto, la colaboración y la cooperación entre estas cadenas, para crear un ecosistema en general mucho más robusto. Raúl, ya hablamos un poco de la parte, ¿no? como del desarrollo tecnológico respecto a blockchain, que es la parte un poco más virtual, que tal vez la gente, hay veces que lo percibe como no tan tangible, pero, obviamente, la segunda parte de Bitcana es la industria del cannabis, entonces, recuerdo que me estabas hablando un poco antes de comenzar la entrevista, aquí vas a dar un dato muy cool acerca de la industria, entonces, desde que conversamos en enero, ¿ha ocurrido algún cambio significativo en la industria del cannabis, en las cuales Bitcana puede tener un mayor número de aplicaciones en el mundo real? Sí, bueno, ya estamos viendo que muchos países están adoptándolo de forma legal, tú me comentabas que en México, precisamente, ya estabas viendo apertura de dispensarios, en el sur de Estados Unidos, también parece ser que se está normalizando mucho, bueno, sabemos que Canadá, y parece ser que en Europa hay ciertos, Holanda, por ejemplo, está corriendo ciertos proyectos pilotos, ¿vale? y de hecho, esto era lo que te quería comentar, de hecho, hay una isla en el Caribe, una isla en el Caribe que es holandesa, ¿verdad? St. Martin, se llama, St. Martin, y ellos quieren empezar un proyecto piloto, el gobierno, quieren empezar un proyecto piloto allí, y bueno, pues, estamos en conversaciones con ellos, ya hemos enviado una aplicación para, para poder, para poder ser la, la infraestructura base. Increíble. Sobre todo, sí, 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 ojalá, esto, bueno, es como todo, ¿no? Tú haces la solicitud, mandas la documentación, pero nunca sabes qué va a pasar, cuántas, cuántas otras empresas van a optar, y al final qué decisión van a tomar, pero nuestro punto fuerte, que le ofrecíamos a, a este gobierno, por ejemplo, es el, el, el hecho de, de poder utilizar, una identidad virtual, dentro de Viscana, conectada, con una identificación real, por algún tipo de proceso, de los que, pueden hacerse de distintas maneras, y que, una persona, sin ser identificada físicamente, pueda acceder a un, a un sitio online, y comprar, estando, de alguna manera, identificado como mayor de edad, por ejemplo, entonces, ese es uno de, otro de nuestros productos, que vamos a desarrollar, que es el, Viscana ID, que es una, era junto, Cosmos Pay, uno de, una de nuestras banderas, lo que pasa, que ha tenido que quedarse, un poco atrás, por, por poder lanzar, Cosmos Pay, y por adaptarnos, a Cosmos, y, y nuestro roadmap, en ese sentido, va un poco más lento, porque, bueno, le hemos dado más prioridad a esto, pero, Viscana ID, y, en el futuro, también, suplicé, el control, el suplicé, es, va a ser también, otro punto, fuerte, a desarrollar, y, y yo creo que nos vamos a hacer, hueco en el mercado, porque, actualmente, no, no lo está haciendo nadie, realmente. Increíble, es, es, es impresionante, ¿no? como, oportunidades que tal vez, otras personas, o que no sé, empresas más grandes, lo que sea, se les van, porque no están enfocados, su atención no está en ese punto, y, el punto en el que estamos, en la industria de, blockchain y todo, es lo que nos permite, acomodarnos a estos nichos, ¿no? La, la noticia que estás dando, respecto a Say Martin, me parece increíble, porque es, es impresionante, como, países que están, de igual manera, buscando oportunidades, de crecimiento económico, o, no sé, como que darle otro giro, a la percepción, de sus países, son las que están adoptando, la tecnología blockchain, están optando, por soluciones descentralizadas, antes de pasar, por un proceso, centralizado, son estas colaboraciones, las que realmente, nuevamente, le dan mucho más peso, y más validez, a lo que hacemos, todos nosotros, todos los días. Sí, 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 porque además, es el sentido, de la descentralización, y, es, 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 es muy novedoso, tienes, la criptografía, a nivel de blockchain, da mucha confianza, es difícil de entender, pero, pero a la vez, es fácil, porque, cualquiera puede ver, que no se está almacenando, la información, en un solo sitio, entonces, no se está almacenando, la información, en los servidores, del gobierno, y eso ya, es, aplicar al mundo real, el bloque, exacto, con lo cual, pues eso, hemos aplicado, para, para otro, para otro gobierno, lo que pasa que, eso no lo puedo comentar, porque, creo, creo que no, no lo hemos hecho público, en ningún momento, pero bueno, esa es, esa es la idea, ese es, otro enfoque, que estamos, que, que gracias a este nuevo director, del proyecto, pues, digamos, estamos buscando esos nichos, y estamos participando, de igual manera, que estamos participando, en el propio ecosistema, de Cosmos, ofreciendo, nuestro, nuestro plugin, incorporando, más, más monedas, más cadenas, ahora mismo, hemos lanzado, están, en este mismo momento, dos propuestas, una en Juno, y otra en, en Osmosis, para pedir el consentimiento, a la comunidad, y, y, y bueno, pues, ahí estamos, hemos hecho, varias alianzas, algunas vendrán, más rápidas, otras más despacio, pero, esperemos, que, que vaya todo bien. Increíble, seguramente sí, y Raúl, me gustaría que hablaras, un poco acerca, obviamente ya mencionaste, varios puntos, en los que yo, estoy, formulando, una idea en mi cabeza, respecto a cuáles van a ser los objetivos, para el año que viene, pero, ¿cuáles son los objetivos, que tienen ustedes como equipo, entonces, para el 2023, y, qué acciones van a tomar, para traerlos a la realidad? Estabas hablando un poco, acerca de Bitcana 2.0, no sé si es algo, como que salga este año, que es, no sé, qué mejor que escucharlo de ti. Sí, pues, sí, uno, a nivel de, a nivel de infraestructura, de red, de, de servidores, de tecnología, blockchain, estamos trabajando en, en Bitcana 2.0, de hecho, mañana tenemos una actualización, dentro de la red de pruebas, y, bueno, es, se basa en el último SDK de Cosmos, en el, la versión 0.46, y, bueno, en principio, trae algunas novedades, importantes, una de ellas es que, por ejemplo, tiene un módulo nuevo, que es el módulo, para grupos, para gobernanza, para gobernanza dentro de la gobernanza, es muy interesante, porque permite hacer, pequeñas o grandes DAO, y, y a lo mejor, ojalá, tengamos tiempo y, y paciencia para hacerlo, queremos, hacer un interface para, para, para este módulo, y que, asociaciones de cannabis, por ejemplo, puedan formar su propia, su propia DAO, y, y, en fin, eso es, que, que se puedan construir de forma fácil, no, no, no pretendemos hacer un DAO-DAO, ni, ni mucho menos, pero, por lo menos que nuestra cadena ofrezca la, la característica, porque, cuando tú no desarrollas una interfaz para un módulo que es, que existe, el módulo como que está oculto, está solamente para aquellos que consiguen en Linux teclear comandos, ¿no? Sí. Queda como muy hacker eso, ¿no? Sí. Pero en el momento en el que tú haces una interfaz gráfica, lo incorporas a una aplicación móvil, o a nuestra web wallet, o lo que sea, ya pide, ya toma vida. Sin embargo, ha estado ahí siempre, ¿no? Entonces, pues, eso básicamente, básicamente a nivel de, de red, de infraestructura, de, de desarrollo de, vamos, de programación, queremos ir por ahí, queremos, también como he comentado antes, crear una, una web wallet para, o sea, una web wallet que sirva para, para móvil y, y a la vez web, que automáticamente funcione en Android, que funcione en iOS, estamos directamente ya haciendo las pruebas en la versión 0.46, en nuestra red de pruebas. No vamos a perder el tiempo en la 0.45 porque vamos a cambiar tan rápido como, como podamos. Entonces, eso es a nivel, a nivel de desarrollo y de mantenimiento de infraestructura, pero, claro, uno de los cambios más importantes que queremos, ahora mismo estamos definiendo el roadmap para el año que viene, ¿vale? Pero, una, algo que va a cobrar bastante importancia va a ser el, el marketing. Y las alianzas de marketing, porque nosotros tenemos un, una gran maquinaria de marketing detrás de nosotros, porque nos apoyan varias revistas internacionales de consumidores de cannabis, y nos apoyan varias tiendas importantes como Royal Princeit, como Cernesia, pero, claro, todos estos enlaces de, de publicidad, de marketing, no podíamos utilizarlos hasta que no tuviéramos como Cosmos Pay, porque era como infrautilizar esa, esa maquinaria, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer en, en, en 2023 va a ser poner en marcha el marketing, poner, a, alguna alianza importante, también, y, en marcha, y que sobre todo esa red de contactos que tiene Viscana, porque Viscana nació de esa red de contactos, nació en una mesa redonda de, muchos, muchos de los grandes de, de la escena del cannabis industrial, pues que, realmente va a ser ahora cuando vamos a tirar de todos esos contactos, y, y vamos a hacer un poco de ruido. Y para mí es muy importante, yo soy desarrollador y, y, informático de la red, pero para mí es súper importante el marketing. Por supuesto. Porque todos hemos visto proyectos en los que hemos trabajado mucho, son muy chulos, hacen muchas cosas, pero luego nadie los conoce. Y al final mueren. Y, bueno, te sirve para aprender, te sirve para formarte, conocer gente, pero también te sirve para darte cuenta de que sin marketing, no hay nada que hacer. Sí. Es interesante eso. Justamente un, un amigo mío que es del mundo de marketing y la publicidad, me acompañó a esta edición de, de Cosmovers, y fue justamente una cosa, él fue así, puesto por puesto, a preguntarle a todos los proyectos, ¿qué están haciendo con su marketing? Porque, que realmente él viene de un mundo como tradicional, él vivió la caída, ¿no? De, de, el dotcom, la burbuja del dotcom. Él pasó por todo ese proceso, porque él, él fue como inversionista, creador de, pues sí, formó parte de ese movimiento. Entonces, era interesante también ver su, su enfoque al haber pasado por el nacimiento de una industria altamente disruptiva, que es el tipo de industria en la que estamos ahora mismo. Y este punto que mencionas es fundamental. El, el marketing para todos los proyectos que se están desarrollando, puede que haya un mejor proyecto allá afuera, ¿no? Pero, y tal vez va a haber otro proyecto secundario que tal vez no tenga el código, no tenga, no sé, no sea tan sólido, pero que hagan una mejor labor de marketing. La percepción de la gente del mercado va a decir, no, me voy a ir por eso. Eso lo hemos visto todos. Sí, me voy a ir por eso. Sí. Eso lo hemos visto todos. Todos hemos visto cómo se ha vendido humo y se ha comprado humo porque había un buen vendedor de humo detrás. Exacto. Y todos hemos caído en estafas porque el marketing nos ha atrapado. Pero ahora se trata de lo contrario. Se trata de que ya tenemos una base y una infraestructura potente y donde nosotros queríamos estar y decir, pues venga, ahora todo. Y lo que pasa es cierto que para llegar a la gente tradicional, tienes que hacerlo por medios tradicionales. Aunque ahora mismo sí que está, pues todo, pues las redes sociales y todos los sistemas de comunicación no tienen nada que ver con lo que era hace, hace 10 años. Incluso hace cuatro años cuando empezamos no es lo mismo. Antes se utilizaba, se utilizaba Facebook, ahora no se utiliza prácticamente. En fin, tienes que utilizar todos los canales tradicionales, aunque sean nuevos, pero del marketing tradicional, ¿no? Porque los canales nuevos, cripto, pues ya estamos ahí, ya estamos todos los días, todos comunicándonos con todos en los servidores Discord, en Twitter, a través de GitHub sobre todo. O sea, yo no me imaginaba que alguien de otro proyecto, sin yo pedírselo, viniera a mi GitHub y me añadiera una línea de código y me dijera, si haces, toma, te dejo esto aquí, que sirve para esto. Y tú dices, wow. Y tú dices, pero bueno, ¿esto cuándo? Sí, no, 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 sí, sí, es otra vez, volvemos al hecho de la colaboración que existe en este ecosistema. Es impresionante porque todas las personas con las que siempre conversamos y durante la conferencia, era tal el hambre de ver cómo te puedo ayudar yo a ti, ¿no? O sea, y es, es, es algo que, o sea, seguramente se veía en la industria antes o, pero es que realmente Cosmos tiene algo como característico que es esto, el hambre de todos ayudar a todos para que todos mejoren. Yo creo que en ese sentido, mi propia conclusión es que al estar trabajando todos con código abierto y todos estar viendo lo que puede hacer cualquier otro, el valor añadido a todo este trabajo es cuando tú consigues darle a algo que es código abierto, que es público, el valor añadido es darle, no sé, ese trabajo, ofrecérselo a los demás y que los demás vean tu valía, pero no porque tú hayas hecho algo magnífico y seas muy grande, sino porque tú eres capaz de compartir lo que haces y hoy es por ti, mañana es por mí. Yo he ayudado a gente y a mí me ha ayudado mucha gente. De hecho, yo he recibido más ayuda de la que he dado, por eso siempre me encuentro abierto a cooperar, porque, porque, porque yo sé que esto es así, el karma existe en Cosmos. Sí, totalmente, el karma existe en Cosmos, sí. Así que hay que estar muy abierto y no hacer enemigos, porque realmente no tienes que competir contra nadie. Exacto. Es que cabemos todos. Exactamente. Podemos competir contra Solana, o podemos, no sé, exacto. Pero entre nosotros no debemos, ni siquiera los que hagan algo parecido a nosotros, porque, porque siempre, hasta nos podemos enriquecer de, de, del trabajo de los demás, aportando a nosotros. Totalmente. En fin, parece un tópico, pero está pasando a día. Exactamente. A mí me pasa por lo menos. Exacto. Y, y me encanta esa filosofía, la verdad, porque es como que estar más relajado, porque no tienes que estar siempre demostrando lo bueno que eres, o lo que haces. No, es que tú lo haces lo que tienes que hacer, haces tu trabajo, y además eso sirve a otros. Y lo mismo para los demás. Ellos hacen lo que tienen que hacer, y tú puedes coger ese trabajo y decir, cojo este trabajo que ha hecho Pepito, sí, y lo nombro, le, 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 le doy su autoría, porque ha sido él, pero a mí me está funcionando. Sí, yo creo que eso va a ser el punto central de Cosmos, de que, o sea, va a ser como una, no como una insignia del ecosistema en general. Sí, de hecho, hay gente que, desde que yo empecé hace, pues dos años o así, a formarme, pues yo, hay gente que conozco desde entonces, y me llevo muy bien con ellos, y hay gente, que ha caído, ha desaparecido. hay concretamente varios, dos validadores, pues yo empecé siendo validador, que, han desaparecido de la escena, pero es que ya se veía en aquel momento, que iban a desaparecer, y ahora están empolcados. bueno, pues que les vaya muy bien por ahí, porque aquí tienes que estar muy abierto, y dar, y recibir, y la competencia entre validadores también es mala, aquí en Cosmos es bastante bueno, el ambiente es muy bueno, todos nos ayudamos, cuando hablamos ya de lo que es la validación en redes, yo, pues si tengo que pedirle un servidor a algún compañero, porque se me ha caído el mío, déjame esto, déjame lo otro, déjame que me conecte, pues me he conectado, o sea, sin problemas, y luego al final, es lo que hablamos antes, el karma. Totalmente, totalmente Raúl, bueno, estoy muy contento por toda la información, que hemos compartido hasta el momento, ahora me gustaría pasar a, las preguntas más importantes, las preguntas rápidas, estas, ¿Cómo? Si estas preguntas son las, lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Perfecto. Raúl, ¿cuál fue la primera moneda que compraste y por qué? Uf, es difícil, después de tantos años, pero creo que la primera que compré, no la que miné, la que compré, fue Waves. Sí, recuerdo en la entrevista pasada que tú, que tú minabas, tú con tu ordenador, ¿no? Que minabas moneros. claro. Sí, 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 moneros, moneros, bueno, y todos, y todos los que surgieron, todas las infraestructuras copiadas de monero, también las estuve mirando mientras eso daba algún beneficio. pero claro, hubo un momento que necesité Waves para poner en delegación mi propio servidor y ahí compré. Y ahí gasté mis moneros y gasté todo aquello que había conseguido de forma, digamos, no gratuita, pero minando. excelente. Raúl, ¿cuál es tu cerveza favorita? Mi cerveza favorita, pues me gusta mucho la cerveza mexicana, ok, pero, pero yo en Murcia, que es donde yo nací, tienen su propia cerveza en España, se llama Estrella Elevante, y me encanta. Cuando voy por allí, y a ver a la familia, esa es mi cerveza. Ok, super. Raúl, ¿cuál es tu hobby favorito? Oh, mi hobby favorito, las pantallas negras. Pero fuera, fuera de las pantallas negras, de lo que es el Linux, y pasar tiempo haciendo algún programilla nuevo, o alguna prueba nueva de un programa que funciona, vamos a probar Orcus, o vamos a probar, pues lo que es en la vida real, pues me gusta mucho, pues ir a la playa, y hacer padel surf, ok, los deportes de agua me encantan. Aquí tendrías que visitarnos en esta parte de México, porque aquí hay muy buen padel y muy buen surf, todo el año. Sí, qué bien, pues lo haré. Perfecto, acá te esperamos. Raúl, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, pues, 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 diría 1984, pero, no, Un mundo feliz, me gusta más. Un mundo feliz, ese, te abre la visión de dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo recomiendo que se lo lea a todo el mundo. Perfecto. Raúl, si pudieras elegir entre poder volar y ser invencible, ¿cuál elegirías y por qué? Pues volar. Volar porque ya soy invencible. Buena respuesta. Buena respuesta. no puedes matar a alguien que es invencible porque, porque si tú te lo crees que eres invencible, pues, hombre, dentro de lo que, de la realidad, si tú piensas que puedes resolver problemas, hablando, aplicando esa, esa filosofía a cosmos, por ejemplo, y hay veces que me he visto un poco desbordado, sobre todo por, por tanta actualización, por tanto cambio, por ahora vamos a hacer tal, pero, bueno, si tú crees en ti, y crees que si por ti mismo, o con la ayuda de los demás, que es lo que hablábamos antes, vas a poder solucionar un problema, lo solucionas. O sea, que sí, que si te crees que eres invencible, lo eres. Totalmente. Tienes que creerlo, tienes que creerlo, y además tienes que ayudar, luego cuando te piden, porque si no, en un solo sentido, no funciona. Así que sí que me gustaría volar. Perfecto. Excelente. Y Raúl, por último, ¿cuál crees que serán los precios de Atom, y de Bitcoin, en dos años? Puff, en dos años, pues depende, ¿no? En qué momento nos pilles, y así, o así. Sí. Pero, todo apunta a que, bueno, con el tiempo, vamos, es una visión muy particular, cada uno tiene la suya, ¿no? Pero, parece ser que vamos hacia, hacia la compra total, por los gobiernos, por el FMI, por todos los que tienen el dinero, de verdad, los poderes fácticos, van hacia la compra del Bitcoin, y cuando consigan comprarlo todo, cuando consigan manipularlo todo, pues, habrá una estabilidad, porque no va a desaparecer, va a ser el nuevo dinero, bajo mi punto de vista, el nuevo dinero en B, la nueva economía sumergida, puede ser que, que parte esté en la criptomoneda, porque, hacia donde vamos, de la digitalización, de, de los, de la moneda tradicional, pues, vamos a tener, como, como usuarios, y como ciudadanos, pocas opciones, vamos a estar súper controlados, a todos los niveles, yo creo que también, conocer, cómo funciona, el mundo cripto, te puede abrir una puerta, para el día de mañana, poder, no digamos, esconder del tu gobierno, esto o lo otro, pero, por lo menos, ser un poco más independiente, totalmente, en la vida, sí, así que, no sé cómo lo veo, no sé si, en qué punto, de, de esa montaña rusa, se quedará, pero, creo que se va a estabilizar, con el tiempo, puesto que, el fin es que, al final, los grandes y poderosos, lo dominen todo, así que, vamos a intentar, que lo dominen, cuando esté alto, y que se quede alto, bueno, habrá que ponerse de acuerdo, habrá que crear un dado, para eso, sí, sí, justo, justo, ya mismo, Raúl, pues, quiero agradecerte, por el tiempo, que te has tomado, para nuevamente, venir a platicar, con nosotros, me gustaría, que compartieras, con nuestra audiencia, dónde pueden, seguirte a ti, cómo pueden estar, constantemente, actualizados, de qué es lo que está pasando, con VITCANA, y cómo pueden participar, con el proyecto, pues, para, para seguir a VITCANA, pues, estamos en, en, en Telegram, estamos en, en Twitter, tenemos nuestros servidores Discord, puedo pasar enlaces, luego, puedo pasar enlaces, y, y bueno, yo estoy casi siempre que puedo, he hecho un vistazo a vuestra, a vuestro servidor, a VITCANA, monedas, y, 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 me encantaría estar más, más, más ligado, pero, claro, tenéis una actividad tremenda, y me cuesta mucho, seguiros el hilo, así que, de vez en cuando, pues, voy por allí, hago alguna pregunta, ¿cómo va esto? ¿Cómo va el otro? ¿Cómo va? Y dejo algún enlace, de cómo vamos nosotros, pero, principalmente, en nuestro servidor Discord, nos podéis buscar, en nuestra página web, están todos los enlaces, www.vizcana.io, y, a partir de ahí, pues, nos encontráis seguros. Perfecto, Raúl, pues, nuevamente, te agradezco muchísimo por tu tiempo, esperemos que se repita pronto la ocasión de conversar en el podcast, y mucho éxito para este 2023. Muchas gracias, y el placer es mío, como siempre, me encanta hablar en español de colmo, ya lo sabéis, así que, nos volveremos a ver. Por supuesto que sí, Raúl, que tengas un excelente día. ¡Gracias!